Hola a todos y bienvenidos aquí a mi canal en YouTube conmigo psíquica y medio sabrina voy a enseguida leerles un artículo que he escrito para mandalia y es sobre la ascensión del planeta tierra de la tercera a la cuarta dimensión este proceso inevitable que nuestra madre tierra está por hacer cuándo lo va a hacer no sabemos pero si sabemos según los síntomas que estamos viviendo los eventos y las circunstancias que será muy pronto bueno entonces aquí va para aquellas personas que no hayan visto el artículo y bueno pues que mejor que dejarlo también en audio bueno y dice como muchos de ustedes han escuchado, leído o se han enterado por ahí la tierra se transformará en un planeta de cuarta dimensión la tierra durante muchos años ha tenido acceso a dimensiones más altas como también las bajas está la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta entre otras más dimensiones sin embargo todos evolucionarán hacia una conciencia de cuarta dimensión esto significa que nuestra conciencia cambiará de servicio a sí mismo que es tercera dimensión a servicio a otros que es la cuarta dimensión para aquellos que ya experimentan la cuarta conciencia dimensional evolucionará hacia una conciencia de la quinta dimensión esto significa que cambiarán de servicio a los demás a servicio al amor bueno ahora permíteme explicarte de la manera más simple que pueda la tierra es un planeta de tercera dimensión lo que significa que el plano físico es una tercera dimensión siendo un planeta de tercera dimensión permite a los habitantes de la tierra a tener una conciencia de todo hasta la tercera y hasta la cuarta dimensión sin embargo una conciencia de tercera dimensión no puede ver la cuarta dimensión sin embargo una conciencia de tercera dimensión no puede ver la cuarta dimensión la cuarta dimensión es el plano espiritual es por eso que algunas personas pueden experimentar el ver espíritus mientras que otras no pueden hacerlo porque los espíritus residen en la cuarta dimensión entonces cuando la tierra haga su transición a una dimensión superior todos tendremos acceso a la cuarta dimensión porque nuestra conciencia se elevará a una conciencia de cuarta dimensión por lo tanto todos evolucionaremos para ser seres más espirituales tendremos acceso directo a nuestra alma guías espirituales, ángeles guardianes, sabiduría de vidas pasadas conocimiento de vidas pasadas creatividad de vidas pasadas, etc. esto es bastante emocionante ¿verdad? bueno, para aquellas personas que siguen confundidos bien estoy segura de que la mayoría de ustedes se han encontrado en la autoreflexión o la autorealización propia este es un proceso por el que pasamos todo el mundo pasa que nos hace hurgar en nuestro pasado para apreciar nuestro presente y organizar nuestro futuro durante este proceso algunas personas probablemente finalmente se darán cuenta de que cada lucha en sus vidas les ayudó a dar forma a quienes son y les proporcionó la comprensión de su valor además de darse cuenta de su verdadero propósito del alma el proceso se ocupará de la finalización de servicio a sí mismo que nos ha dominado por mucho tiempo por lo tanto quieras o no estás preparándote para aumentar tu conciencia en servicio o servicio a los demás te estás volviendo más abierto a tu realidad espiritual en lugar de simplemente estar abierto a tu realidad física esto significa que te estás conectando con todos los que te rodean y no solo contigo mismo estás más abierto al alma de otras personas en lugar de solo verlos como otro ser humano tu conciencia está cambiando a una dimensión superior y bueno aquí podrás relacionarte con alguna de estas siguientes preguntas que voy a dejar acá para que te cuestiones empieces a preguntarte como síntomas por así decirlo bueno entonces aquí va la primera recientemente te has encontrado haciendo cosas buenas para los demás si esto es así pues estás comenzando a reconocer y comprender las necesidades de los demás y cómo son tan importantes como las tuyas siguiente pregunta has notado quiénes son realmente las personas que te rodean a nivel de alma bueno finalmente estás viendo a las personas por lo que son sin juzgar su apariencia física siguiente pregunta te has encontrado separándote de las personas amigos y familiares a quienes sientes que ya no son de buen servicio para tu nuevo nivel de conciencia y bueno no es que lo hagan de una manera mezquina sino realista te estás dando cuenta de quién te está derribando y quién te está levantando se trata de vibraciones siguiente pregunta te has dado cuenta de cómo estás comiendo alimentos que quizás nunca hayas disfrutado si esto es así es porque tu cuerpo está eligiendo alimentos que son más adecuados para tu cuerpo te estás dando cuenta de los alimentos que son saludables para tu cuerpo físico y energético a medida que el cuerpo físico determina la salud del cuerpo energético que es el cuerpo espiritual siguiente pregunta has notado cómo tu cuerpo se está volviendo más sensible a la energía que te rodea ok si esto es así entonces tu cuerpo está creciendo espiritualmente lo que significa que se está conectando con personas en un nivel de energía donde puedes sentir más su energía ya sea buena o sea mala siguiente pregunta has comenzado a sentir que te tocan o escuchas voces sin tener una presencia física allí oh bueno si esto te sucede son los espíritus de la cuarta dimensión que están interactuando contigo así que no debes temer no debes tener miedo estos espíritus pueden ser tus seres queridos fallecidos ángeles guardianes espíritus guías ancestros etc hay muchos más síntomas de ascensión como erupciones físicas que en la parte espiritual es la desintoxicación del cuerpo de las toxinas consumidas fatiga el término espiritual es de la fatiga es que el alma se vuelve a conectar con el cuerpo físico las náuseas las náuseas la parte espiritual es causado por los alimentos que el cuerpo rechaza que ya no puede consumir dolores de cabeza el significado espiritual es desde la apertura del tercer ojo se está abriendo ese tercer ojo se está desarrollando estos son los síntomas más comunes pero debo recordarte que cada persona experimentará síntomas diferentes ninguna ascensión es igual a la otra porque todos somos diferentes debo agregar que los espíritus con bajas frecuencias no pueden interactuar con alguien con una conciencia de cuarta dimensión estando aún en este plano físico o tercera dimensión si ellos mantienen una energía alta por lo tanto no te alarmes la conciencia de la tercera y cuarta dimensión es de una persona con vibraciones más altas o frecuencias más altas que aquellos espíritus cuyas vibraciones no coinciden con estas o con las nuestras ¿qué les sucede a las personas que no cambian su conciencia? bien antes de encarnar firmamos un contrato de alma para estar aquí en este planeta tierra para experimentar el cambio de conciencia otras almas deciden reencarnar solo para experimentar la tercera dimensión usualmente las almas que hacen esto son almas ya malas en el sentido físico o terrenal no malas en el otro plano para aquellos que acordaron para experimentar solo el tercer plano no tendrán un cambio de conciencia rápido lo que significa que no podrán interactuar con aquellos de la cuarta dimensión ellos simplemente no podrán soportar esta explosiva energía de la cuarta dimensión y no podrán cometer más delitos ya que todo saldrá a la luz por ley divina y las energías sin embargo aquellos en la cuarta dimensión tendrán la oportunidad de interactuar con aquellos de la tercera tal como los espíritus han interactuado con nosotros por milenios esto tiene sentido hay diferentes teorías de donde irán a vivir estas almas que no están listas para la energía de la cuarta dimensión cuando madre tierra haga su transición estas almas ni notarán el cambio y seguirán viviendo en su mundo físico de tercera dimensión cuando mueran volverán al mundo de los espíritus y allí en ese mundo los espíritus estudiarán y aprenderán sobre la vida de la cuarta dimensión seguirán reencarnando en la tercera dimensión hasta que eleven sus vibraciones eventualmente serán encarnados en la cuarta dimensión cuando estén listos las almas de la tercera dimensión que están listas y los que ya viven en la cuarta dimensión pasarán instantáneamente de la tercera a la cuarta y de la cuarta a la quinta dimensión si entiendo puede ser algo confuso pero aquí les dejo este resumen para que puedan investigar más bueno amigos muchas gracias y espero les haya gustado hasta luego de la cuarta dimensión y de la cuarta dimensión Gracias por ver el video.